Bueno, hola a todos. ¿Cómo están? Espero que bien. Creo. Y en el día de hoy abriré una sección llamada, dibujame a, X personaje, el cual consistiría en que tú, si tú, espectador o seguidor, me pida que dibuje algo. Pero nada de más 18 por favor xd. Ya sin mucho relleno, vamos a darle. Muy bien, lo primero que hice, fue leer lo que quería. Y procedí a dibujarlo en una hoja. De cuaderno xd. Ya después se lo mostré, y le encantó. Al rato, empecé a hacer las líneas en Paint All Side. ¡Suscríbete al canal! Y luego de acomodarlo un poco, empecé a pintarlo desde Medivan. ¡Suscríbete al canal! Ya luego de elegir los colores y corregir algunas medidas, empecé el sombreado, que sinceramente fue algo sencillo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y por último, para darle un toque de referencia, ejem, Ladybug, ejem. Dibuje el escenario en el cuadro que ven, y unas gotitas de lluvia, para más referencia jaja. Y listo. Por mi parte me pareció un dibujo bonito, y los de Facebook dicen lo mismo, así que fue todo un éxito para mí. Espero que les haya gustado, pueden seguirme en Twitter, donde comparto cosas random, en Facebook donde estoy activo casi a diario. Y por último, mi perfil de The Diantart, donde subo mis dibujos. Soy Ibai Dosteduard y hasta luego.